El reencuentro de Paul McCartney y John Lennon Mucho se ha hablado de la ruptura de los Beatles, si fue culpa de Yoko Ono, de fallecimiento de Brian Ashton, o culpa de los conflictos entre sus integrantes. Pero no mucho se ha hablado de aquella vez que los líderes de la mítica banda se reunieron más de una ocasión haciendo que los medios hablara de una posible reunión. Ya con el punto que marcaba la mitad de los 70 a la vista, seguían surgiendo rumores periódicos de un encuentro de los Beatles. En todos los casos, estos rumores se basaban en la más nimia de las pruebas. George y Ringo habían asistido al estreno de la misma película, o habían visto a Paul entrando a la oficina de un abogado de la que acaba de salir John. A pesar de ello, nunca dejaban de generar un aleteo parecido al de un gallinero en los medios de todo el mundo. Desde la brutal cizaña de John en How Do You Sleep, su ira hacia Paul se había enfriado. A esa altura, ya no le arrancaba la cabeza a mordiscos a la gente, como sostiene su asistente estadounidense, Dan Richter, quien le incisió en que intentara encontrar alguna clase de reconciliación. Me pasaba el rato diciéndole, ya se han divorciado, así que deja atrás ese asunto, recuerda Richter. Han hecho tantas cosas maravillosas juntos, al menos deberías volver a hablarle. Y así lo hicieron. En 1972, al principio de ese año, Paul visitó a John en el pequeño apartamento de West Village, donde él y Yoko, muchas veces desde la cama, recibían un flujo constante de activistas políticos, periodistas y artistas callejeros, y daban dinero de apoyo como una versión reducida de Apple. Los dos estuvieron de acuerdo en que agredirse, tanto a través de sus álbumes como por medio de la prensa especializada, era estúpido e infantil. Después de aquello, cada vez que Paul visitaba Nueva York, acostumbraba a llamar a John, quien para entonces se había mudado del edificio de Dakota. Pero como Paul recordaría más tarde, nunca sabía qué esperar. A veces yo se mostraba amable, a veces hostil, en ocasiones muy alarmante. Como siempre, por detrás oía la voz de Yoko, y Paul colgaba pensando, Gracias a Dios que ya no forman parte de mi vida. El ablandamiento de actitud de John hacia Paul tenía mucho que ver con su endurecimiento contra el manager que había causado la división definitiva y fatal. John empezaba a preguntarse si en realidad Paul no tenía razón sobre Alan Klein, personaje del cual hablaremos en otra ocasión. Tiempo después, cuando John estaba sumergido en su fin de semana perdido, Yoko regresó a Londres y se presentó por sopesa a la puerta de Paul bajo la forma de, como él recordaría más tarde, una figura pequeña, diminuta y triste vestida de negro. Él jamás se había sincerado con él hasta ese momento, mucho menos con Linda. Pero en ese momento les contó que ya echaba de menos a John y que quería reconciliarse con él. Paul tenía todo el derecho de no preocuparse demasiado por la relación que había iniciado la curva descendiente de los Beatles. Sin embargo, se ofreció a hacer las veces de Cupido y de transmitir el mensaje de Yoko a John la próxima vez que lo viera. Durante su fin de semana perdido, John pasó 14 meses en Los Ángeles consumiendo alcohol y drogas alegremente. Sin embargo, incluso en sus momentos más trastornados, cumplió el acuerdo en el que había llegado con Paul y no escribió más letras como How Do You Sleep. Dejó traslucir que le había gustado el especial televisivo James Paul McCartney. Se mostró incluso más amable con respecto a Band on the Run, cuya pista Let Me Roll It sonaba tan lenuniana que hubo rumores de que en realidad él la había tocado en ella. Según dijo, La noche del 28 de marzo, él y Linda realizaron de imprevisto una visita en los estudios Burbank, donde John estaba trabajando en Pussycats con Nilsson, el saxofonista de los Rolling Stones, Bobby Keys y el guitarrista Jesse Ed Davis. También Ringo había tocado en ese álbum, pero no se encontraba presente en ese momento. En caso contrario, no hay duda de que los cables telegráficos se hubieran ardido con otra noticia sobre una reunión de los Beatles. La presencia de abundante cocaína era evidente y May Pan, la novia que Yoko le había asignado a John y que tenía que soportar la mayor parte de sus excesos, se temió lo peor cuando aparecieron aquellos inesperados visitantes. Sin embargo, como Pan recordaría posteriormente, John y Paul comenzaron a hablar como si jamás se hubieran cruzado una palabra agresiva entre ellos. La atmósfera era tan positiva que no tardó en generarse una jam session, con John y Nilsson a las voces. Linda en los teclados, por en la batería del ausente Ringo y Punk tocando una pandereta. Los acompañantes Bobby Keys en el saxo y Jesse Ed Davis en la guitarra parecían inmejorables, pero no lo eran. Stevie Wonder, el chico prodigio de Motten Records, que por casualidad estaba trabajando en la sala contigua, entró para tocar los teclados junto con Linda. Y esta sala repleta de virtuosismo creó... nada. Todos estaban demasiado abrumados por la trascendental reunión melódica de las que eran testigos. Había unas 50 personas tocando, recordó John más tarde, y lo único que hacían era mirarme a mí y a Paul. Aquella jam session finalmente vio la luz bajo la forma de un álbum pirata cuyo título, A Tooth and Snore, en 74, que significaría un bocinazo y un ronquido en 1974. Lo describe bastante bien. Predomina la voz hablada de John, que suena arrastrada a causa de la cenifada de cocaína y que se queja de manera monótona de los micrófonos. Hay una versión de Lucille de Little Richard, muy inferior a la que los vilos tocaban de jóvenes en Hamburgo, cuando todos ellos estaban borrachos como si no hubiera mañana. Luego John pasa a Stand By Me de Ben E. King y anuncia que McCartney hace las voces desde la batería, pero solo puede encantar contrapunteándose. Sin igualar la efusión agredulce que siempre los había acompañado, había desaparecido. Aquel domingo, 31 de marzo, Paul y Linda fueron invitados a la casa junto a la playa de Santa Mónica, a la que en otros tiempos John F. Kennedy había llevado a sus amantes, incluida a Marilyn Monroe, y que John compartía con cierto coste para su estructura con Ringo, Nilsson, Klaus Burman y Kid Moon. Aunque los McCartney llegaron a primera hora de la tarde, John aún no se había levantado. Había vuelto a ser un adolescente, recordaría Paul. Actuaba como su viejo yo de Liverpool, como un chico salvaje de verdad. Mientras los visitantes aguardaban, Nilsson les ofreció algo llamado tranquilizante para elefantes. Luego se sentaron junto a la piscina para charlar Corbun, quien, cuando no estaba destrozando suites de hoteles, era la más encantadora y agradable de las compañías. Cuando John por fin salió a la superficie, parecía encontrarse de ánimo sereno, de modo que Paul esperó un momento apropiado. Hizo una parte con él, y le transmitió el mensaje de Yeoko de un año antes, que en esencia era, Ella te ama. Aunque se siguieron viendo en un par de ocasiones, todo contacto cesó, cuando al principio de 1975, John se retiró temporalmente del mundo del espectáculo para dedicarse a formar su nueva familia con Yeoko, ya que su hijo, Sean, venía en camino. Y el resto, ya es historia. Y bien, así fue como estos dos grandes artistas y amigos tuvieron su reconciliación, aunque solo fue algo social y nada colaborativo musicalmente hablando. Pero para los fans de los Beatles, podría decirse que fue un final feliz. Espero que les haya gustado este tema. No olviden suscribirse y dar like para que llegue a más personas.